Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de YouTube de Zococity.es Hoy os voy a presentar el nuevo reproductor de Kowon, que es el Kowon Play 9 Kowon es una marca coreana que hace muchos años era muy famosa y bueno, realmente todavía lo sigue siendo en los reproductores de alta calidad de sonido Hay que decir que últimamente con la competencia de Fio, de Aybaso y de otras marcas este reconocimiento de Kowon ha bajado un poco en detrimento de las otras marcas pero hay que decir que todavía goza de mucho prestigio y es por ello que aquí os traemos el Kowon Play 9 que tenéis disponible, ya sabéis, en nuestra página web Aquí tenemos el manual de instrucciones que está en todos los idiomas, incluidos el castellano y aquí tenemos el reproductor Vamos a hacer un enfoque ahí para que veáis que está totalmente nuevo muy bien diseñado Y aquí lo tenemos, este es el Kowon Play 9 Simplemente añadir, bueno aquí es porque lo teníamos ya preparado para utilizar Simplemente añadir que en esta cajita tiene el cable micro USB Ese es el único accesorio que trae El cable micro USB con el manual de instrucciones y con la tarjeta de garantía Eso es todo Bien, siguiendo con la introducción del reproductor Que es el que tenemos aquí, como podéis ver Kowon siempre ha destacado por el diseño de sus reproductores Siempre una de las fortalezas principales de la marca Kowon es centrarse en el diseño En la construcción del reproductor, la calidad de los materiales que utilizan Y como veis aquí tenemos un reproductor muy compacto Muy muy compacto Es un tamaño de 5 centímetros aproximadamente por 8 y por 1,5 de grosor Vale, un centímetro y medio de grosor Como veis tenemos la conexión micro USB para cargarlo La tarjeta de memoria, que ya tenemos una memoria introducida para hacer las pruebas Conexión jack El botón de encendido, que como podéis ver nos puede recordar a la lente de una cámara Muy muy bonito y llamativo Hay que decir que además mientras lo utilizamos Este botón se va iluminando Luego tenemos aquí el logo de la marca Los botones de volumen, play pausa Y aquí tenemos el de retroceder y avanzar canción Bien, luego en la parte posterior tenemos pues eso El número de serie, características y demás Como estábamos destacando Kowon se centra mucho en el diseño de sus reproductores Entonces aquí tenemos un reproductor muy muy elegante Vale, hay que decir que este reproductor no tiene nada que ver Como por ejemplo podrían ser los ex duo Que tienen un aspecto un poco tosco Aquí tenemos un reproductor muy elegante, muy llamativo Un diseño muy armonizado, incluido el botón este que tiene forma de lente Una pantalla táctil LCD Que es de 2,8 pulgadas y de una resolución de 320x240 Es a color, pero bueno, estas cosas ya sabemos que en un reproductor de música no son tan importantes Es muy ligero, vale, son 94 gramos El tamaño como os decía es básicamente como una cajetilla de tabaco Vale, realmente muy parecido al Fio X1 ¿Qué más se puede destacar del Kowon Play 9D? A diferencia de los reproductores de otras marcas, vale Kowon siempre pone memoria interna Entonces son 32 GB de memoria interna Con el slot de memorias micro SD Aparte de esto Es un reproductor de alta resolución Por lo tanto lee los formatos FLAC, WAV, AID, MP3, etc Bien, ¿qué más podemos decir de este reproductor, el Kowon Play 9D? Que últimamente da mucho que hablar en los foros, blogs y el mercado de reproductores Pues sobre todo que tiene una potencia similar al Fio X1 de unos 50-60 mW a 32 ohmios Pero sobre todo, aquí lo vamos a ir encendiendo para que veáis cómo funciona Sobre todo lo más destacable e impresionante de este reproductor es la batería Que son hasta 100 horas de batería Este es el principal fuerte, vale, la principal virtud de todos los reproductores de Kowon Y es la batería, siempre la batería Por ejemplo, los reproductores de Aivaso, de Fio, de X-Duo La batería que tienen dura aproximadamente, pues es unas 10 horas, 15 horas, etc Pero Kowon siempre destaca por la batería, son 100 horas Luego veremos porque no solamente por la batería quiere decir que este reproductor ya es mejor Hay que decir que es un poquito distinto a otros reproductores Bueno, como estamos hablando, ya tenemos el reproductor encendido Compacto y ligero, vale, muy sencillo Como os decía, lo de la batería, 100 horas Si hacemos un cálculo de 2 horas diarias, ya sabéis que tendremos prácticamente mes y medio para escuchar música Y bueno, es un reproductor muy sencillo, vale, es puramente para escuchar música Tenemos aquí la interfaz, que por ejemplo ya tenemos precargado con un disco de Michael Jackson, vale Y aquí tenemos la barra de reproducción, que podremos avanzar al retroceder Aparte de esto, si hacemos por ejemplo clic en la misma carátula, nos pasa a otra interfaz Y si hacemos clic en la canción, aquí nos dará los datos de la canción El formato, los minutos, los bits, etc ¿Qué más tenemos? Pues por ejemplo, aquí si le damos atrás, volvemos al formato principal Por ejemplo, aparte de esto, lo que tenemos es un montonazo de opciones, vale Que tenemos por ejemplo lo de la reproducción continua, alterna Pistas entre A y B para seleccionar Una de las cosas más importantes en Cowan Es la selección del efecto Jet Effect 5 Que es básicamente presets de ecualización Y es que hay aproximadamente hasta 15 Este es una de las cosas también por las que Cowan siempre ha sido conocido en el mercado del audio Y es porque la cantidad de opciones de personalización del sonido que tienen es inmensa Ya sabéis que podéis sacar mucho partido de eso para adaptar la música a vuestro gusto Luego aparte de esto, también teníamos lo del BB Plus Que esto se supone que lo que hace es mejorar el audio comprimido en MP3 Yo no lo he comprobado, pero bueno, esto es lo que indica la marca Bien, ¿qué más podemos indicar? Aquí, bueno, os lo enseño como he accedido a esta parte, vale Si veréis, mejor dicho, siempre que estemos en cualquier menú Si damos al botón de Play, accedemos ya a la carátula, vale, a la canción Y podemos ir manejándonos por el menú Bueno, pues como os decía, luego tenemos las opciones principales, vale El reproductor, la pantalla, el tiempo que está encendida, todas esas cosas Y luego tenemos la forma de acceder Que veis, aquí tenemos la flechita esta, pues podemos ir accediendo a las distintas carpetas Y aquí tenemos, vale Es decir, tenemos por ejemplo la memoria interna y la memoria microSD Que es donde estamos ahora Vamos a volver a acceder a la canción principal Entonces ya os digo, es un reproductor muy sencillo Luego una cosita más que tiene, es que lo podemos poner en formato panorámico Y así observar todas las pistas musicales La pantalla táctil, hay que decir, que responde bastante bien Evidentemente no es como la de un móvil, vale No es como la de un móvil, mirad, si queréis aquí podemos hacer una prueba Es decir, responde bien Se puede manejar sin problemas Pero ya os digo que es diferente a la de un móvil Responde bastante bien Y como os estaba diciendo, vale Un reproductor de Cowon siempre va a ser un poquito distinto, por ejemplo, a un FIO En este caso el Cowon P9 tiene un precio estimado de alrededor de 270€ Que podría decirse que es similar al FIO X32 Pero es que son reproductores distintos Por ejemplo, el FIO X32 tiene un mejor DAC Tiene más potencia Y también, por ejemplo, se puede usar como DAC Vale, que eso es un factor muy importante El Cowon P9, por ejemplo, no se puede usar como DAC Pero es que la batería que tiene es muy buena Entonces yo enfocaría más el reproductor de Cubon Para aquellos que queremos batería a tope Batería y algo muy, muy diminuto Muy diminuto que queramos llevar en el bolsillo durante días sin necesidad de cargarlo Bueno, básicamente ya os he enseñado Por cierto, el botón este cuando lo tenemos en modo Sleep Se va a encender y apagar Que es una cosa también que, bueno, está bastante chula Ahí lo tenemos Que nos va a permitir identificar que el reproductor no está apagado del todo Como os decía, el reproductor lo tenéis disponible en nuestra página web A un precio estimado de 270-280 euros Si tenéis cualquier duda o consulta No os lo hacéis saber en los comentarios del vídeo Por favor, dadle al like Suscribíos y hasta el próximo vídeo No os lo hacéis saber en los comentarios del vídeo